De esta manera señoras y señores Encerrando que te diviertas Encerrando que bailes sobroso En esta noche social Y que mejor vamos a iniciar de esta manera Para la gente que ya nos acompaña Vamos a hacer la rueda por ahí nos vemos Para Mejada, Andi, Andi, Preciado Toda la banda Para los chicos locos de Islahuaca que ya está presente Para los mismos forever Que ya también nos acompañan Para los borrachitos forever Para el cristalito allá en Islahuaca Un saludo de corazón La chaparrita Luisa que también ya nos acompaña La niña que baila bonito En esta noche le mandamos un saludo A toda la gente que hoy nos acompaña Vamos a empezar con música Para los incorregibles de Nativitas En el Padrino Que ya nos acompañan la gente de Santa Polonia 100% juventud latina y ropa caliente Que ya nos acompañan en esta noche Vamos a empezar con este programa Para la organización Amos de la Noche La gente de la Colonia Centro Para Hermoso y el Travieso Para Hugo y Alicia, para Vika y el Venenos Que ya nos acompañan en esta noche especial Para la comandante Gaby Que ya está transmitiendo el programa Hoy le mandamos un saludo para Erick de Patlaco En esta noche especial Vamos a empezar así suavecito Con algo sabroso que le voy a dedicar A la gente que ya nos acompaña A la gente que ha venido a bailar A toda la gente que hoy Ha venido a disfrutar este programa Con algo sabroso que le vamos a empezar A dedicar a toda la gente De aquí del famoso extranjero olímpico Vamos a empezar mi compadre Solideros Nefra Dianita Maldonado Que ya nos acompaña En esta noche le mandamos un saludo Hoy de corazón Vamos a empezar con algo sabroso Con las cumbias Que pusimos de moda en México Y la Unión Americana Las cumbias rolimixeras Las cumbias que se bailan sabroso Estas son las cumbias rolimixeras Vamos a empezar así malito Con algo sabroso de las cumbias ¿Las cumbias que? Estas son las cumbias rolimixeras Para Chucho Caney Chucho Caney que nos acompaña Para Miguel Para toda la gente de la colonia progresista Vamos a empezar para Disco Sammy Para todo el club ritmo salsero Y banda de Amecameca que ya está gozando Para toda la banda Que ya está gozando sabroso Para Disco Novi Brasileño Para los brasileños Abre la rueda Andy Andy Preciado Vamos a empezar con una cumbia sabrosa Este es lo que nos dice la cumbia La música está sonando Las muchachas van llegando Así se llama Para el ritmo de la cumbia Balonero cantando baño Vámonos recién todo el mundo Combrero de Iraka Hoy nos acompaña Cada de tres puntas Hoy nos acompaña La sonido de la sonido Tropicana chupituiski ¿Cómo te dice? Venga el acordeón Sabor Acordeón Mira que sabor Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña La lady de la 10 de mayo Saludos a la Jack y chicas la clave DJ Kaos Para el famoso Stair Vamos a bailar Tropicana chupituiski Esta noche Rolly Pics Para Eddy 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 Llegó mi banda de San Catrón Puebla Hoy nos acompaña De quietos Luz Siempre Rolly Pics Se conaza Súbele pareja Coñito Macondo Hoy le mandaba Saltsalona Se se alo Para ti Mi banda de casitas De calica Para Chino Oye Oye siempre Rolly Pics Mira que sabor Para el correo La mamita Hoy nos acompaña La famosa Chabeli Dale sabor Llegó a la banda De observatorio Para Icedi Salomón Para Luisita De la Polvorilla Hoy nos acompaña La reportera De los sonidos Ella es Javi de Culhuacá Dale tremenda Ale Mira que sabroso Hoy nos acompaña Pa Hoy nos acompaña Toda la gente La organización Mis manos La gente de San Juanito A Becameca Para Jager Don y Boca Para el pelo Y el rojo Chapelado Y Chapaco El billete Sabroso Las muchachas van llegando Como dice Para todos los gorros Bien locos Para Jager Y Aos Hoy le mandamos Un saludo Para Tornas Y el Gorilita Los chimponeros Saludos a Renzebel Mauret Y la negrita Échale eso Voy Vamos a decir Por la cumbia negra Que me llama Pa gozar Venga la corriola Estas son las cumbias Y el Gorilita Que me llama Pa gozar Vamos a ver Los abrazos Esta noche Rolipi Llegó a la banda De acampar Cuando la gente De Toluca Llegaron Al mainstream A cerebro Hoy nos acompaña Nayeli Ya comenzó A disfrutar La noche Tu cumpla Que tu cumpla La cumplea negra Que me llama Y el Gorilita Tachala Si señor Hoy nos acompaña Tu cumpla Que tu cumpla Hoy nos acompaña Que tu cumpla La cumplea negra La cumplea negra Ayá Llegó mi chamaca La niña que baila bonito Para Coco Luis Perio Para Mary Puyere Los saludo A especial Saludo A Saralsemen Mauricio Y la negrita De leyes de reforma Mira que bonita rueda Que bonita rueda Hoy nos acompaña Mi compadre El misterio Hoy nos acompaña El misterio Solidero Hoy y siempre Ronnie Biel Eres cariño Ronnie Biel Si va Venga la corriente Para que hoy A la mesa Gente Llegaron Mesejados Y son Para la chanilla De las fracas En Ceposarco Hoy le va a dar Con saludo Para el S.E.D. Desde el Guarapo Guanajuato Se va Dedicada para Mesejados Para sonido De su móvil Trapical Y la chupichus 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 Suena los tambores Tu cumpla Que tu cumpla Por la cumbia negra Que me llama Para que se va Suena los tambores La organización Hoy tengo ganas De tomar La madrina Eva Salsa Y compadre La campulco Así volado Robocop Siempre Ronnie Bix Mira que ya se va 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 Mi canalito Charly Toda la organización Y la chupichus Y la chupichus Y la chupichus Para Gaby Y el caballo Y Nachito De Tomazlán Les mandamos Un saludo A toda la gente Para los biches Saracarly Para la banda De San Andrés De Nefanda Saludos Hasta el norte Un saludo De corazón A toda la gente Para Egas Saludos